Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pasto, su rebaño Y así como el mundo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia todo, cambia todo Cambia todo, cambia todo, cambia todo... Gracias por ver el video